Preparados para la salida. ¿Listos? Sí, están en competencia los participantes. Candela afuera tomando el control del evento. Adelanta por dentro Tsunami P. Es fuerte ataque de Tsunami P. Al pasar el poste de los 800 metros pasa a dominar. Candela queda en la segunda posición. Para el tercero están luchando. R.D. for World afuera. Never enough y adentro Black Mamba. El sexto lugar para el psiquiatra. Lieutenant corre séptimo. El octavo para Red de Steel. Último el Duende Malvado. Tsunami P ampliando la ventaja. Cuatro cuerpos y medio. La lucha fuerte para la segunda posición. Con Candela adentro y afuera. Never enough en la recta final. Tsunami P sigue dominando. Cinco cuerpos su ventaja. Never enough ahora para la segunda posición. Candela corre en el tercero. Faltan 125 metros para la meta. Y Tsunami P sigue dominando. Cinco cuerpos y medio su ventaja. Tsunami P ganando. El segundo evento por cinco cuerpos. Never enough llega a segundo. Candela tercero. Llegada cerrada para la cuarta posición. Pareció dominar Black Mamba a Red Steel. Luchando el sexto lugar. Los ejemplares Lutenan y el ejemplar el psiquiatra. Luego R.D. for World. Y el último para el duende malvado.